Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla mi papito, que los cumpla feliz Hola papito, a la distancia te deseo que seas muy feliz hoy y siempre Tenemos algo para vos, que es una sorpresita que hicimos entre mamá Fago y yo Le pusimos mucho amor y creo que te va a gustar Ahí va, te amo Hola Henry, bueno esto es de la familia Spagno, desde el campo Para que tengas un muy feliz cumpleaños el domingo, de corazón y sincero como estamos Hermano, un beso grande, feliz cumple, disfrutala, todos los días no se tienen esos años Así que un beso grande y cuidate mucho que te requeremos Ya no vamos a ir con la gorda los cuatro acá, salud Esto es por vos Un beso gordo Feliz cumple Pasala genial hoy, te quedas muchísimo y nos vemos cuando podamos Un beso Bueno Enrique, feliz cumple, que la pases lindo con tu familia Y bueno, que más te puedo decir, llegaste Bueno Enrique, feliz cumpleaños, que tengas un lindo cumpleaños, que la pases lindo con tu familia, con tus seres queridos, bueno, la próxima se da festejo, ahora ya adentro, bueno, gracias por tu amistad, tantos años de amistad acá con tu amigo, con mi amiga, gracias por cuidar a mi amiga y un besito, cuídense Ahora, bueno, bueno, enrique, te deseamos un feliz cumpleaños, que la pases muy lindo, acá estamos amanzando los caballos para que ustedes cuando vengan tengan para montar, los esperamos, feliz cumpleaños, pasan el cumpleaños, que haces Kikito, espero que tengas un buen cumpleaños y la pases muy bien en familia, te quiero mucho y gracias por darme una mano a ese año en juveniles, y mira el campeón, que grande Enrique, como estas Cedric, queremos desearte, queremos desearte feliz cumpleaños, y que la pases lindo mañana con esta cuarentena, a pesar de cuarentena, muy feliz cumpleaños, a pesar de bien Enrique González Che, Manny, te quiero mucho, feliz cumpleaños, me re alegro por vos, che, que hayas cumplido 60 años ya, todo un hombre que me bancaste en un montón de cosas, la verdad que te felicito chabón Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, con un beso y un abrazo, chao, te quiero mucho El tiempo, ya estoy encerrado como un león, estoy rugiendo cada rato, y pensando en su cumpleaños, así que cumple 60 años, que grande hija, te aprecio una barbaridad, te aprecio mucho, Riquel Cuidada bien a mi hija postiza, que tengas un buen día, que la pases bien con tu señora, tus hijos, Iván, pasenla muy bien, y te felicito por los 60, vas a cumplir 30 años más Un abrazo muy grande, te aprecio mucho, y que pronto se arregle todo esto, para poder estar sincuna de los nuevos hombres de un asadí Un abrazo grande, te aprecio, vos sabés lo que te aprecio, un abrazo grande, y que... Buenas noches, feliz cumpleaños, hermoso, querido, feliz cumpleaños, feliz 60, gran padre, gran marido, gran persona Bueno, te saludo con todo mi corazón, pongan una copa por mí, porque voy a brindar con ustedes, y gracias, gracias por tenerme en tu vida, gracias por sentarme en tu mesa Gracias por ser quien sos, y bueno, acá estoy, con vos, con ustedes, con los gurises, gracias Florcita, gracias Facu, y gracias compañeros de Florcita y de Facu Los abrazo a todos, y feliz cumpleaños, hermanos, feliz, feliz cumpleaños, y personalmente, te abrazo con todo mi corazón y mis gracias Feliz 60, hermoso, ni bien termine esto, me voy Quique, feliz cumpleaños, te quiero mucho, ya vamos a tener tiempo para festejarlo, espero que sea pronto Y nada, desearte feliz cumpleaños otra vez, y decirte que los quiero mucho, y que ustedes en general, los cuatro, significan muchísimo para mí Un abrazo fuerte, y ya vamos a festejarlo Hola Kikito, ¿cómo vas? Quería mandarte un saludo grande en tu día, que lo disfrutes, ahí con la familia Y nada, agradecerte por la mano que nos diste siempre en Juveniles, y siempre estar ahí, presente Te mando un abrazo enorme, y nos estamos viendo dentro de poco, si Dios quiere Hola Kike, ¿cómo andás? Quería desearte un muy feliz cumpleaños, espero que hayas pasado un lindo día, que hayas podido disfrutar Con la gente que tuviste cerca, que quiero decirte que te quiero mucho Tengo mucho aprecio por vos, por toda tu familia, quiero mucho a Kufa, a Flopi, a Nami Espero que pase todo esto pronto, que podamos juntarnos a comer un asado Volver a compartir momentos, y reírnos, disfrutar como siempre lo decimos Te quiero mucho, te quiero mucho, y felices sesenta Feliz cumpleaños, sé que, bueno, se dice que cumplís sesenta, estás intacto, boludo Bueno, qué decir de una persona tan alegre, una persona con la que siempre pongo un contacto Quiere decirte que los quiero mucho, y te mereces lo mejor, esta es la realidad Bueno, espero que termine toda esta cuarentena, así nos juntamos en un asadito o algo Y nos acabamos de reírse un rato, que es lo que importa, ¿no? Te mando un abrazo grande, y espero que se cumplan todos sus deseos Así que, acá estamos, eh, junto para desearte un feliz cumpleaños Eh, qué decirte, gran amigo, gran compañero, gran padre, gran esposo, un tipazo Al cual me ha recibido en su casa con los brazos abiertos Así que, preparamos este pequeño asajito para cuando nos podamos juntar Que Dios quiera que sea pronto, para sobrar las velitas Y poder brindar juntos este cumpleaños número sesenta Así que, un gran abrazo, un beso enorme, te quiero mucho, y nos vemos pronto Bueno, eh, Eli ya dijo todo, pero bueno, yo te quería decir que El sesenta tan esperado, que estabas esperando con ansias Llegó, y llegó para disfrutarlo, así que, compadre, espero que ahora en adelante Lo único que pienses es en disfrutar todo lo que te queda por vivir Nos vemos pronto, con las copas llenas, para poder brindar Hasta pronto Bueno, Quique, querido, este, hoy es un día muy especial Así que, muy feliz cumpleaños Espero que tengas un gran día, y que la pases muy bien Muchos saludos, un gran abrazo Te quiero mucho, este, y muchos saludos para toda la familia Querido primo, Henry, bueno, quería mandarte este saludo Por tu cumpleaños número sesenta Qué bárbaro Te felicito por, primero, porque la verdad que no pareces Bajo ningún punto de vista Segundo, porque en este tiempo lograste formar una familia fantástica Que está con vos y te brinda todo su cariño Así que, nada, espero verte pronto Y darte un abrazo Y mis mejores deseos para este cumpleaños número sesenta Enrique, queríamos estar presente Hoy es un día tan especial para vos Y desearte muchas felicidades Que siempre estés rodeado de tus seres queridos Y decirte que te quiero mucho Bueno tío, te mando un beso grande Que pases un feliz cumple Sabés que te quiero mucho Gracias por el cariño de siempre Y bueno, esperemos que esto pase pronto Así lo podemos juntar y comer un rico asado Te mando un beso grande Y que los cumplas muy felices Besos, besotes Besos Bueno Henry, te quiero decir que ya está la segunda botella Por lo tanto, es casi la cuarta copa que estamos tomando Todo gracias a vos A tu cumpleaños Pasala muy lindo Estamos de Rijón tras boda con Mariana Ojalá que hoy se me dé Después de ochenta días de cuarentena Así que ya le di un par de copitas de vino Para ver si se la coja la pierna Un besote grande Un besote grande Y ojalá que la pase De diez Es que es genial Un besito grande Y un abrazo Bueno Henry Te mando un beso grande Feliz cumple Y nos vemos pronto Dale Que la pase es linda Feliz cumple Henry Hola Te hicimos otro video Pero era muy aburrido Las tuvimos que poner más lindos Acá estamos listos para el carnaval carioca Y agradecerle un feliz cumpleaños Que lo pases muy lindo Que a pesar de la distancia Estamos siempre cerca Y que siga dando bruno Pero así sigue Bueno tío Feliz cumple Te queremos mucho Saludos Nosotros ya lo empezamos a festejar hoy Tu cumple Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla El padrino Que los cumpla Feliz Bueno padrino querido Te quería mandar Un muy feliz cumpleaños Saludarte en este día especial Para vos Espero que la estén pasando Ahí joya Con los chicos Con Facu Floppy Con la madrina Agradecerte por todo lo que haces por mi Por educarme Por inculcarme unos valores terribles Por siempre invitarme a comer Y cagarnos de risa Eso para mi Tiene mucho valor Así que nada Te quería saludar Sabes que conmigo Podés contar para lo que necesites Agradecerte por todo lo que haces por mi Por todos los chicos Por la madrina Esta madrina es terrible La madrina Terrible Pero bueno También la queremos la madrina No se ponga celosa Bueno nada Te quería mandar un saludito Espero que cuando termine todo esto Nos juntemos Y me enseñes a hacer un buen asado Porque yo soy muy malo para hacer asado Así que Vos me tenés que enseñar Yo te hago apoyo emocional Y después ya El próximo lo hago yo Así te Te agasajo un poco Y me enseñás también Porque yo soy muy malo Pero bueno Un saludo a todos por allá Esperemos vernos pronto Y nada Que termines el día De la mejor manera Padrino Un beso grande Saluditos a todos por ahí Hola Padrino ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno primero que nada Feliz cumpleaños Felices 60 años La verdad que Bueno no se cumplen todos los días Pero nada Quería decirte Que te quiero mucho Que agradezco mucho De tenerte como mi Padrino Así que Nada La verdad que siempre Fuiste lo mejor para mí Siempre motivándome Siempre ayudándome A mis responsabilidades A cosas futuras Que me podrían pasar A lo largo de mi vida Así que Agradezco mucho De estar con vos Sos lo mejor Y bueno Ya nos vamos a juntar Y nos vamos a comer Unos choris picantes Se desarpa Este Padrino Pero bueno Te mando un abrazo grande Y te quiero mucho Sabes? Abrazo Si no fuera así En este momento Estaríamos por festejar Y comer un asado Quique Bueno te mando un abrazo Gracias por acompañarme Tantas locuras Que metimos En tanto tiempo Transcurridos juntos En cada locura Que prendía Vos te prendías Y eso se valora mucho Para demostrar Tanta locura No se si te acordabas De todas Las tengo todas guardadas Algunas de tus locuras Algunas de tus locuras también Este fue un regalo de tu hija también Así que Feliz cumpleaños Que la pases bien Y bueno Espero que después de esto Salgamos y podamos tomar un buen vino Y un buen asado Te quiero mucho Mandiré mi corazón En este tiempo Que te toca hacer historia Quiero decirte Que aunque pasen los años Cada vez que pienso en vos Me siento joven Vuelvo a rememorar Los buenos tiempos Lo feliz Que siempre me has hecho Y que Si llegara a ver otras vidas Te buscaría hasta encontrarte Para que sigas siendo mi maestro La guía de mis días La cuarentena Separa los cuerpos Pero no hay tragedias Ni obstáculos Ni desgracias No hay pandemias Que separen las almas Ni los afectos Te quiero mucho Mandiré Y espero que seas feliz Siempre Y nunca Se caiga ese espíritu Maravilloso Y luminoso Que tenés Te quiero con todo el alma ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno Espero que te haya gustado El regalito Es en devolución De todo lo que nos Has dado En estos años Apoyo Amistad Valores Mucho amor Cuidado Atención Contención Consejos Todo Así que Espero que lo hayas disfrutado Felicidades Por estos 60 Tan esperados Y bueno No me alcanza la vida Para agradecerte El gran padre que sos Estoy súper Orgullosa Del padre que tengo Y te agradezco Por todo Por todo tu amor Realmente Te amo pa Que pases un lindo día Enri 60 Viene ahí Entrenando Progresando Siempre Aprendiendo Escuchando Genial 60 Muy bien disimulado Seguramente pronto Nos vamos a reencontrar Vamos a hacer un asadito Cualquiera que lo haga Está genial Aprendió un gran maestro Y gracias No solo por eso enseñanza Sino por todas las que Todas las que me diste Los momentos Las charlas Los besados Así que genial Un abrazo grande Te quiero mucho Y que tengas Un excelente día Te amo pa Felicidades Hola pa Bueno Feliz cumpleaños Seguramente estés viendo Este video con mamá Fue el día de ella Y de Floppy Hacerte llegar Este video Que bueno Tratamos de hacer lo posible Para que quede bien Espero que te haya gustado Y bueno Sos un tipo increíble La verdad que Nunca en mi vida Conocí un tipo Como vos Con ese compromiso Con Un tipo que nunca Bajó los brazos Y siempre nos dio Todo lo mejor Y bueno A medida que pasa el tiempo Me voy dando cuenta Lo difícil que eso es Y el amor Que nos tenés Que es el motor Para poder Darnos todo lo que nos diste Siempre lo máximo Y bueno Quiero desearte Muy feliz cumpleaños 60 Los que llegas Óptimo Están mejor que yo Así que No sos ningún Viejito del acordeón Y nada Quiero decirte Que te amo Y que espero Pronto verte Así nos damos Un gran abrazo Y comemos un asadito Te mando un beso Y nada Te amo Y nada Y nada ད